¡No, no, no, no! ¡No puedo creerlo! ¿Se te ponchó una llanta o qué traes? No, hombre, nada de eso. Es que ahorita me llegó un rumor y la neta, ya que te encontré, quisiera aclararlo contigo. ¡Yeah, yeah, la muñeca fea! Pues échalo, ¿qué te dijeron? Pues me dijeron que vales 28 millones de dólares o más. Y la verdad es que quisiera saber por qué. ¿Qué es lo que hace que un auto sea tan caro? Nada de rumores, mi querido amigo. De hecho, es completamente real. Mucho tiene que ver porque soy una pieza uno de uno. Eso quiere decir que el servicio de personalización de Rolls-Royce me hizo específicamente para un cliente. Otro punto especial por el cual puede ser que valga tanto dinero es que no sé si sepas, pero los Rolls-Royce tenemos varias capas de pintura a diferencia de otros autos. Por ejemplo, un Rolls-Royce normal puede llegar a tener 7 capas de pintura, pero uno tan especial como yo, puede llegar a tener hasta 20 capas de pintura. ¡20! ¡Sale! No me imagino lo que va a costar reparar un rayoncito. ¡Ja, ja, ja! Mejor no intentes imaginártelo. Otro aspecto interesante es que mi motor es de 12 cilindros y 6.7 litros, que puede generar como 570 caballos de fuerza. La inspiración de mi diseño exterior está precisamente hecha en un bote y mis dueños originalmente fueron Beyoncé y Jay-Z, los cantantes. ¿Y que a poco ya por eso nada más vales 28 millones de dólares? Nah, nah, hay muchas más cosas. Sin embargo, obviamente el tema de exclusividad es la principal. Soy una pieza uno de uno. Mis interiores están tapizados con el cuero más caro de todo el mundo. Y cuando me compraron, venía incluido un reloj Bobet 1822, que créeme que también vale una lana. Sin embargo, realmente la magia está en mi cajuela. Pues, ¿qué traes en la cajuela? ¿Qué vale tanto? ¿Me creerías si te digo que traigo todo lo necesario para poder hacer un picnic? ¿Picnic? Nah, la verdad es que a ti ni siquiera te imagino pisando el pasto, ¿no? Si te voy a rayar la pinturita. No sería cualquier picnic. Sería el picnic más elegante al que podrías ir. Porque tengo un par de sillas, dos neveras para guardar champán, unos cubiertos hechos de plata y platos hechos de porcelana con borde de platino. Órale, no, pues si vales una lana. Yo la neta no pagaba tanto para eso. Podemos armar el picnic aquí cualquier día. Sí, pero no sería el picnic más exclusivo del mundo. Nah, no necesitas ser el más exclusivo del mundo. ¿Eso qué importa? Oye, tengo otra pregunta. ¿Al estar inspirado en un barco, puedes nadar o meterte al agua? Esa es una gran pregunta, pero no. No tengo capacidades para nadar. Uy, nah, sí que chiste. Bueno, ¿quién tiene hambre?